Antes de irnos a la pausa, quiero agradecer a Farmacia 16 Horas que nos acompañan todas las semanas. En Farmacia 16 Horas de Avenida Libertador 206 te atienden los 365 días del año de 8 a 24 horas. Por supuesto, te esperan con muy buena atención y asesoramiento. Y no solamente vas a encontrar medicamentos, suplementos nutricionales para cuidar de tu salud, sino también que cuentan con una sección de perfumería, donde tienen perfumes nacionales e importados, accesorios de la línea Soho, que son de acero quirúrgico y de excelente calidad. También cuentan con productos de cosmética y productos para el cuidado facial y corporal con las mejores marcas como lo son Aven, La Roche-Posay, Eucerin y Isdin. A continuación, Farmacia 16 Horas nos recomienda que cuidemos de nuestra piel, del sol, de los rayos UV durante todo el año con este producto que te presentamos a continuación. ¡Bienvenido a la playa Eucerin! ¡Cangrejín! Cuando juegues bajo el sol, recuerda hacerlo con protector solar. Y no olvides aplicártelo cada dos horas. Eucerin Sun. Diversión segura bajo el sol. Farmacia 16 Horas, experiencia al servicio de su salud, belleza y bienestar, excelencia profesional y atención personalizada, es lo que nos distingue durante más de 20 años. Atención de mutuales y envíos a domicilio sin cargo. Farmacia 16 Horas, Avenida Libertador 206. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.